Entre ya todas las flores Lo rey y yo alincar, mi dolor, y yo. Y yo codro mis dolores, lo flores comptera. Dolores, lo flores Lola. Oro, pom, po. Oro, pom, por, po, po. Oro, pom, po. Oro, pom, po. Pasar. A los chicos de mi cara Le voy a un pon un chalao Por no ver la cosa rara De que niña tu chalao Por no, por no ver la cosa rara Que se, que se niña tu chalao Que te, que te esputa no disparao Porom, pom, pom Porom, 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 pompeo Porom, 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 pompeo Porom, 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 pompeo Porom, pom, pom Porom, 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 pompeo Porom, 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 pompeo Porom, 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 pompeo Porom, 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 pompeo Porom, 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 pompeo Porom, porom, pompeo Porom, 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 pompeo Que no me venga con leyes Si pa' ya yo soy gitano Y llevo sangue de reyes Que pa' ya yo soy gitano Que llevo sangue de reyes Que el ángel la palma de la mano Perderá la hoja Perderá la perra Embajo del puente Retumba, retumba, retumba La agua Poropompom Poropompompero Poropompompero Poropompombo Poropompombo Poropompompero 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 Poropompombo 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 Poropompompero Poropompompero Poropompombo Poropompombo Give it up for Sylvia Salamanca and her workshop students.